Hola, ¿cómo están? Vamos a ver cómo se van a presentar las condiciones del tiempo para este martes en Buenos Aires. Pero antes, dando un pantallazo general, les cuento que se espera tiempo bueno sobre amplia franja del territorio nacional. Buenas noticias, podríamos decir, a nivel general, con aire cálido que desciende desde el norte hacia el centro argentino. En Buenos Aires va a ser un martes con cielo parcialmente nublado a nivel general. Ascenso de las temperaturas, tanto de las mínimas como así también de las máximas. En Capital Federal y alrededores se espera una mínima de 11 y una máxima que llegará a los 23. Para la zona costera, en Mar del Plata, Necochea, Miramar y también en Bahía Blanca, 10 a 11 de mínima, 19 a 22 el valor de la máxima. Muy buen tiempo también para el oeste, en Trenquelauken y al norte en Junín, con mínima de 8. Muy buena amplitud térmica gracias a la interacción del sol y con una máxima que estará en los 24 y 25 grados. Por lo que se espera buen tiempo y ascenso de las temperaturas para este día anterior a recibir a la primavera. Ahora sí les recuerdo que si necesitan más información pueden ingresar a infoclima.com. Además, los invito a suscribirse a nuestro canal de YouTube y seguirnos en nuestras redes sociales. Hasta la próxima, muchas gracias. ¡Gracias!